La vitalidad y el vigor juvenil ya no son un sueño, gracias al AgeLock Vitality, un suplemento nutricional revolucionario que mejora y potencializa las tres dimensiones de la vitalidad humana, el vigor físico, la agudez mental y la salud sexual. El AgeLock Vitality está respaldado por estudios médicos basados en la ciencia AgeLock desarrollada por los científicos de Nuskin y nuestro exclusivo socio en investigación y desarrollo, LifeGen Technologies, lo cual hace que nuestra tecnología sea única, patentada y segura. La ciencia AgeLock de Nuskin no tiene igual ni competencia, pues es una plataforma científica totalmente nueva basada en la ciencia de la expresión genética que apunta a la fuente definitiva del envejecimiento, nuestros genes. Utilizando lo último en tecnología de GeneCheap, Nuskin ha logrado descubrir múltiples grupos de genes que trabajan juntos en el proceso del envejecimiento, y es gracias a esta tecnología que podemos apuntar a estos genes específicos relacionados a la vitalidad y resetear la expresión de estos genes para que tengan un patrón de actividad más bueno. La ciencia AgeLock es exclusiva de Nuskin y representa un salto gigante hacia el futuro en ciencia de antienvejecimiento, apuntando a las fuentes de nuestra pérdida de vitalidad por envejecimiento y mejorando las tres dimensiones de la vitalidad humana. El AgeLock Vitality te hace sentir más como cuando eras joven, así que si estás preparado para resetear tu fuerza física, tu agudez mental y tu salud sexual, ordena AgeLock Vitality hoy mismo. El AgeLock Vitality